Muy buenas a todos, a todas, ¿cómo estáis? Espero que genial. Hoy os voy a traer un 50 cosas sobre mí. Me lo habéis pedido un montón y creo que ya es el momento. Por cierto, feliz Spooky Season, que es octubre y octubre es igual a Halloween. Tengo 23 años y mi cumpleaños es el 18 de marzo. Mido 1,68 sin zapatos. Con zapatos llego al 1,70 y algo, 71, 72. Mi color favorito es el naranja porque para nada se nota, ¿verdad? Mi comida favorita, pues me encanta la pizza con piña, pero como tal no es mi comida favorita ya que me encanta la comida. Me encanta la comida china, me encanta el sushi, me encanta el arroz, me encanta la pasta, me encantan las patatas. En cualquiera de sus formas no puedo elegir una comida favorita, es muy difícil. Odio el cabello de ángel, os preguntaréis, ¿pero Jack, qué es el cabello de ángel? Es esto, esta cosa, pero solo tiene buena pinta, pues ya te digo yo a ti que no, está asqueroso. Lo odio con todo mi ser. El otoño es mi estación del año favorita porque ni mucho frío, ni mucho calor, así que está perfecta. Odio el verano, mucho calor, no soy de playa tampoco, mosquitos, moscas, a la... no me gusta. Mi anime favorito es Soul Eater. Mi película favorita no es tanto porque esté súper bien dirigida, los planos, uah, es que tiene un trasfondo que te cagas. No, es por lo importante que ha sido para mí, así que... It, la primera de It es mi película favorita. Me dan muy mal rollo los perezosos, pero a niveles que veo uno y saldría corriendo. Justificación, siempre están sonriendo. Tienen los brazos súper largos acabado en garras y van súper lento mientras te miran y te sonríen. Desde que vi un perezoso mojado, no he vuelto a ser el mismo. Gran parte de mi familia, por parte de madre, vive en Suiza. Todos los años me traen mogollón de chocolate. Me encanta el chocolate con leche. Mi grupo favorito es Linkin Park. Llevo haciendo cosplay desde 2012-2013, más o menos, cuando era un piojillo. Me dan mucho miedo los sonámbulos. Si yo estoy en la misma casa con una persona que se le ocurre moverse o hablar mientras duerme, creo que querría morirme o algo, me dan mucho miedo. Ah... soy muy despistado, no me escondo. De pequeño adiaba con todo mi ser las matemáticas. Lo pasaba muy mal, os lo juro. Tengo ocho tatuajes. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Mis piercings no son reales. Son de Kite Pong. Me gustan los piercings, pero en mí no me veo permanentemente con ellos. O sea, estos me los pongo para salir y etcétera, pero para mi día a día y comodidad prefiero de Kite Pong. Estoy feliz con estos, son muy cómodos. Después de cinco años he terminado la carrera de Bellas Artes y he concluido mi vida de estudiante. ¡Aplausos! Muy bien ya. De pequeño se me daba muy mal el inglés. Actualmente hablo inglés fluidamente y me encanta. Me operé la nariz en 2018. Pero no por estética, sino porque no podía respirar por la nariz porque nací con el tabique torcido. Soy 50% gay. En otras palabras, soy bisexual. No me gusta Harry Potter. Por favor, piedad. Por favor. Skyrim es mi juego de PC favorito. Le he echado muchas, muchas horas. Y me encanta. Soy un tronco durmiendo. No hay nada que me despierte. Terremotos. Granizados gigantes. Tormentas. Relámpagos. Duermo de lujo siempre. Da igual las condiciones que sean. Soy un, soy un bello durmiente. Me corté con una navaja suiza en el pulgar porque se me antojó abrirla. Porque era muy bonita. La abrí, se abrió rápido, obviamente, y me corté. He aquí la cicatriz. Me desangré a niveles extremos. Casi me muero. No le tengo miedo a la oscuridad. Literal. Puedo ir a la cocina por la noche, sin flash, sin luz, y estoy bien. Puedo ir a oscuras perfectamente y no pasa nada. No soy una persona de salir. Prefiero quedarme en casa antes que a lo mejor saliera de fiesta, por ejemplo. Salí en dos ocasiones en la televisión. Adoro llevar ropa grande. Siempre llevo. En camisetas, sudaderas y pantalones. A lo mejor pantalones no tanto, pero me encanta. One More Light es mi canción favorita. De Linkin Park. Y no hay nada que lo supere. Jamás. Nunca. Never. En el cole me decían cosas y se metían conmigo por llevar un mechón del pelo de color azul. Estamos hablando de 2010-2011, así que no es algo que se hiciera comúnmente. Entonces, era raro, ¿no? Soy pacifista. Siga la palabra, no la violencia. Mis animales favoritos son el koala, el pingüino y el kiwi. Ay, son tan gotes. A pesar de no tener miedo a la oscuridad, soy muy, muy miedica en cuanto a pelis y videojuegos. Me encantan las películas de terror, es verdad que me asusto, pero ese es objetivo, asustarte. Lo paso bien, me cago, pero lo paso bien. Pero los videojuegos no. Soy muy miedica en los videojuegos. Tanto que no puedo jugar Minecraft porque me asustan los Endermans. Qué patético. Me he mudado dos veces. Suiza es el único país al que he viajado. De pequeño hacía más deporte. Hacía natación, gimnasia rítmica, karate... No, mentira, karate no. Judo. Y más cosas. Actualmente no hago ningún deporte y la verdad es que me muevo muy poco. No seáis como yo en este tema, ¿eh? Por favor, gente, hay que tener una vida sana y hay que hacer algo de ejercicio, ¿eh? Las tortillas francesas me salen súper buenas. En tu vida, ¿me oyes? En tu vida vas a probar una tortilla francesa más buena que la mía. Ahí lo dejo. Tengo tres perros, una gata y un erizo agresivo. Sonic, por favor, deja de morderme los pies. Gracias, te lo agradezco. Te quiero. Me hubiera encantado empezar a hacer el skate desde pequeño. Lo que pasa es que mi madre me consiguió un skate pequeñito en la caja del Colacao. Me hostié y dije, ah, no. Pero me han regalado un skate y poquito a poco estoy intentando saber, al menos, moverme. Antes de empezar con YouTube, Twitch y estas cosas, quería ser tatuador. No es una idea que se me haya ido de la mente. Puede que en un futuro ahorre y me abra un estudio de tatuajes. Las polillas van a por mí. No es coña. Puede haber 20.000 luces en la habitación, pero van a por mí. Puede haber cinco personas más, pero van a por mí. No son feas, son hasta cutes, pero vienen a por mí, tío. Mi cara no es el sol. He trabajado de dependiente en una tienda de decoración a pie de playa. Mi nombre, Jack Wise, se compone de Lothin' Jack y Pennywise. Jack Wise. ¿Y clown? Pues porque soy un payaso. Estuve trabajando en un hotel como animador con el traje de Lothin' Jack y Pennywise. Lo pasa muy mal. Los niños pequeños son muy crueles, muy crueles. Me tiraron pelotas, me insultaban y me tiraban del traje. Tú no eres Pennywise, no me haces miedo. Me hacen bullying, tío. Nunca me he peleado a putasos con nadie. ¿Será que no me ha hecho falta? Porque le pego una paliza a alguien verbalmente. No sé usar Twitter. Me perdí en una urbanización haciendo una sesión de fotos. Una urbanización abandonada. Era una urbanización que tenía pisos tanto hacia arriba como hacia abajo. Era de noche, ultra oscuro, no se veía nada, no se veía aún peo. Decíamos, estamos ya en la planta que es y estamos bajo tierra y lo pasé muy mal. Pensaba que esa noche iba a morir. Y bueno, gente, hasta aquí las 50 cosas sobre mí. Y que bueno, pues por tener 50 tengo 200 cosas en realidad. Así que si os ha gustado, darle un like. Comentadme qué os ha parecido. Nos vemos en el siguiente vídeo. Y puede ser que haya 50 cosas sobre mí, parte 2, parte 3, parte 4. Tengo muchas cosas que contaros. Así que espero que os haya gustado y os hayáis divertido sobre todo. Un besito muy grande, os como la cara y nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!